Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos seguidores y amantes de Abzu. ¡Qué guapo, tío! ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? ¡Me cago en su puta madre! ¡Gilipollas! 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 Y es un juego precioso, es un juego muy bonito este juego. ¡Es una maravilla! ¡Es bonito como el ojete de tu puñetera madre! Abzu. Despertamos en mitad del océano sin saber dónde estamos ni qué hacemos ahí, así que empezamos a bucear intentando encontrarle un sentido a todo esto. Nada más empezar esta aventura de unas dos horas, hay algo que nos queda absolutamente claro. Abzu es hermoso, estamos hablando de belleza raudales, de algo tan bonito, tan bonitiriquisísimo, que impacta con mucha más fuerza de la que te puedas imaginar de entrada. Toda la vida que puebla el océano te envuelve en tormentas de colores, bancos de peces bailan contigo mientras intentas adentrarte cada vez más en una historia contada a cuentagotas con bastantes puntos libres a la interpretación. Que, a ver, no es excesivamente difícil entender de qué va el juego, ¿eh? Y no me refiero a la idea tras el mismo, sino al argumento. Quiero decir, está todo ahí, solo hay que fijarse un poquito y darle un par de vueltas a lo que estás viendo. La idea tras el argumento no deja de ser algo que se repite tantas veces que empieza a ser como un sonido apagado en el fondo de nuestro cerebro al que parece que nos cuesta hacer caso. Y ese mensaje es que hay que preservar la naturaleza, porque nos la estamos cargando a un ritmo enfermizo. Y vamos a perder todo lo que podría llegar a ofrecernos, siempre y cuando, bueno, dejemos de violarla constantemente. Abzu es un mensaje de amor a la naturaleza, a todo aquello que habita bajo el agua, a todos los seres vivos que podrían enamorarnos o incluso aterrarnos. En ese mundo, varias zonas submarinas están apagadas, prácticamente muertas. Nosotros, sin entender muy bien por qué, accederemos a ellas para llegar a otro plano donde insuflarles vida. Y así ir restaurando poco a poco un mundo marino ahora en decadencia. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues por cosas, por cositas del argumento que se nos va desvelando poco a poco. He comentado algunas veces el pánico que me da el fondo marino, uno de esos miedos que igual es irracional, igual no, no lo sé, pero lo he tenido toda la vida. No pasa nada, Víctor, no pasa nada, es un juego, no te puede hacer nada. ¿Ves bajando? No ocurre, no hay nada... ¿Qué es eso? Joder, peces, ¿por qué hay peces en el agua? ¿Qué es eso? Mierda, es el suelo, es el suelo, no pasa nada, Víctor, tranquilo, es el suelo. En cualquier juego donde tengo que sumergirme en aguas desconocidas, las paso putas, pero lo paso mal, mal, eh, o sea, mal de verdad. Voy cagado perdido a niveles muy fuertes. En Abzu esa sensación se multiplicaba en varios puntos del juego, pero por primera vez me forzaba a seguir bajando, porque sabía que encontrara lo que encontrara iba a flipar bicicletas, y no, no me equivocaba. Nuestro personaje nadará y activará ciertos objetos utilizando una especie de radar que lleva en el casco, pero también podrá agarrarse a diferentes criaturas para ganar velocidad o simplemente nadar con ellas. Mira, os presento al mejor animal de la historia, el manatí, eh, es una gozada, es perfecto, es perfecto, mira, puedes usar la cola de alfombrilla de ratón, puedes plantarle geranios en la espalda, no lo sé, parece un Pokémon, nunca se va a comer a tu novia porque es vegetariano. Es una sensación maravillosa agarrarse a un delfín e ir saltando por la superficie, colocarse a lomos de una ballena y sentir el peso y la velocidad de una bestia tan descomunal. Y es que al final este pequeño juego no deja de ser una experiencia casi totalmente contemplativa. Incluso hay unos pedestales donde meditar y ver nadar a los diferentes animales que pueblan la zona. Y te vas a tirar un rato haciendo esto porque mola un huevo, pero ya está, es mirar, o bueno, en algunos casos, admirar. Es la belleza lo que te venden y depende de ti absorberla y disfrutarla o aburrirte como una ostra. Tienes unos coleccionables que encontrar, pero en lo general no deja de ser un juego de mirar y que es más bien lento. Abzu salió a la venta junto con otros títulos parecidos, títulos que intentan evocar sentimientos y emociones en tu cabecita sobresaturada de ironía y sarcasmo, eh, que internet te ha hecho mucho daño. Algunos de esos títulos lo consiguieron sobradamente. Abzu no llega a hacerlo de la misma manera, la verdad. Bueno, básicamente no llega a conseguirlo y punto. Está cerca en algunos momentos pero no consigue removerte por dentro, que en parte es lo que se intenta aquí. Dar vida a distintos animales y bucear con ellos, nadar a toda velocidad por corrientes marinas y descubrir restos de una civilización perdida. Pocas cosas he visto tan hermosas en un videojuego. Eso lo tengo claro. Y con una banda sonora que acompaña a cada segundo, ayudando a crear una atmósfera de absoluta soledad y gigantesco espacio. Pero al final se puede resumir en una palabra todo esto. Bonito. Es bonito. Y sí, volvemos. Tiene un mensaje claro detrás que igual nos tendríamos que ir grabando a fuego en la puta cabeza. A este ritmo nos vamos a quedar con una mierda de planeta y ya estamos buscando otros para empezar a reventarlos. Pero fuera de todo esto es un juego ligeramente lento, que intenta emocionarte sin llegar a conseguirlo, pero eso sí, es bonito. Es muy bonito, muy bonito. Iba con rollo, eh, pero nadar con las ballenas mola un huevo. Ha sido una puñetera pasar esos peces que hacen. ¿Qué es eso, joder, mierda? No me hagas estas mierdas, pero ¿por qué me atacas así? ¿Por qué no me mires así? Que ha sido culpa tuya, eh. Que así me cago aquí en el agua. Y eso se queda ahí para vosotros, mi mierda, para ti. Todo esto es, cuidado ahí, Abzu. Lo tenéis en Steam, PS4 y Xbox One a 19,99 y hay que jugarlo. El nivel artístico y musical de este juego es un techo escandaloso. Pero si lo pillas a 5 o 10 euros ahí a lo mucho, pues casi que mejor. No creo que vaya a dejarte sentado en la silla con la boca abierta al terminarlo como si consiguieran otros títulos semejantes. Merece la pena conocerlo, eso seguro, pero mucha prisa hay que tener para hacerlo a ese precio. Con todo mi cariño y mi amor, eh, eso. Siempre, 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 siempre. Como siempre, siempre, siempre se amarán los champiñones en esta casa. Así que coge unos grandotes y sácales el pie, o el tallo, o el rabo. Sácales el rabo, que sois muy de estas bromas de escuela vosotros. Boca arriba, con sal, aceite y pimienta negra. Al horno un rato hasta que ese aroma maravilloso te empiece a volver loco. Sácalos de ahí, ponle estomatito triturado encima o de bote, el que más te ponga. Orégano de forma y cantidad alocada. Échale queso también, el que más te anime la vida. Ahora ponle trozos de frankfurt o de chorizo o el embutido que te alegre la existencia. Y al horno otra vez. Ahora lo que tienes son pizzas hechas con champiñón, porque Fuglogic. Y esto lo he encontrado en Youtube, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Pozo de males, pero también de sabidurías culinarias. Pilla, pilla, no, si vamos a acabar llorando los dos. Por ti.